... Seguimos dialogando amigos con el gerente general de General Motors para Uruguay y Paraguay, el ingeniero Pablo Ramos. Son dos mercados, por un rasgo particular, y es que en Paraguay se permite la importación de usados. Uruguay ha establecido un marco legal para no hacerlo. Allí los concesionarios han pedido incluso un poco más de firmeza en ese plano. ¿Cómo operan esos mercados, ese factor? ¿Cómo incide? Por eso en el blog anterior te decía que, no sé si el gobierno estaba tan claro que persiguiera un objetivo medioambiental en el tema de los impuestos del IMES. Sí, fundamentalmente porque estos vehículos usados son rentables cuando son vehículos que se consideran chatarra en el mercado japonés. Fundamentalmente es lo que vemos cómo se comercializa. Esos vehículos que se venden al kilo, se transporten al puerto de Iquique, en Chile, y ahí sufren un proceso de transformación. Hay que pasar el volante de derecha a izquierda. Imaginate que para que haya un proceso productivo detrás de esto, los márgenes que se tienen que manejar. Entonces estaríamos considerando vehículos que son contaminantes, por eso Japón los está dejando de usar. Vehículos que además sufren una transformación en el volante. Cuando vos tocás volante, tocás el sistema de airbags, el sistema de frenado. O sea, no es cambiar un volante, es cambiar toda una serie de... Entonces, hay impacto en la seguridad de los vehículos, hay impacto en medioambiental. O sea, el tema de los usados no debería estar ni considerado en el tema. Y bueno, en parte estamos hablando de vehículos eléctricos, preocupados por el medioambiente y demás. Entonces, parece que el tema de usados va por un camino totalmente... Habla en Paraguay. Que va contra el tema de industrialización del país, contra el tema de lo que es el estatuto de Marcosur. Y contra el tema de seguridad de las personas. Paraguay tiene una excepción ahí con el tema del Marcosur. Sí, sí, sí. Hoy, inclusive Perú y Bolivia, que eran los otros mercados que todavía seguían comerciales de usados, Perú ya los cerró las puertas. Hoy queda solo Paraguay con el tema de importación de vehículos usados. Hablaba del auto eléctrico. Chevrolet General Motors tiene un modelo emblemático. Todas las grandes compañías hoy, tengo entendido que ya están lanzando los automóviles eléctricos. Volt es el modelo de... Exacto. ¿Puede empezar a circular en Uruguay? Nosotros tenemos un Volt en Uruguay, en el cual estamos exclusivos, estuvimos reunidos con la UTE para que lo vieran y demás. Y nosotros un poco estamos trabajando con ellos en lo que sería necesario en términos de infraestructura en el país, como para tener un vehículo de este tipo en el país. Tuvimos una serie de reuniones, no estamos en ningún tipo de plan comercial, porque nos queda mucho camino por recorrer, fundamentalmente por el tema medioambiental. O sea, los vehículos eléctricos de última generación, que son los Plagning, los que se enchufan, en el caso del Volt, utilizan baterías de litio. La batería de litio es una batería, no es complicada, pero sí hay que mantenerla refrigerada. Y tenés que saber, el día que vos cambies por el tema, porque falló una batería o porque se venció su vida útil, tenés que saber, tenés que tener un plan perfectamente delineado de qué vas a hacer con esa batería de litio. Porque el litio, si hay un derrame de litio, el impacto ambiental que puede tener eso es mucho mayor del que ahorraste, digamos, previamente con el uso del vehículo. Entonces, en el caso nuestro estamos muy interesados en el tema, pero hasta que no tengamos un panorama claro de cómo se va a manejar el tema de las baterías, no podemos lanzarnos al mercado. ¿Quién es el responsable? ¿Hay UTE o las estaciones de nafta deberían ser? Para el manejo de baterías. Hoy en Europa y en Estados Unidos hay inclusive unas estaciones donde vos detenés tu vehículo, se te saca tu batería usada y se te reemplaza por una nueva. Pero hay todo un plan, ¿no? De cómo debería estar almacenada la nueva, cuál es el proceso que tiene que seguir esa batería usada, ya sea para reciclarse o para eliminarse definitivamente. Hay una real voluntad porque hay mucha gente que tiene una visión crítica de lo que es el desarrollo petrolero y de las automotrices. En realidad las automotrices tienen estos modelos, pero en el fondo sería muy duro cambiar el modelo de negocio. ¿Realmente es tan drástico el cambio? Es duro desde el punto de vista de que tiene que ser un proyecto viable económicamente. O sea, hoy estas tecnologías son muy caras todavía. El tema de las baterías es tal vez un 30% del costo del vehículo, solo la batería, lo cual el impacto es significativo. Pero se está trabajando en varias líneas, ¿no? En el tema de hidrógeno, el tema eléctrico, el tema híbrido que es un mix en el cual hoy todos tenemos esa tecnología. Bolt es lo que nosotros pensamos que es lo que va a ser el futuro del automóvil, ¿no? Esa flexibilidad entre el vehículo eléctrico y la autonomía de un motor a gasolina de respaldo, aplicable a un costo razonable en el mercado de los próximos cinco años. Pero tiene que ver una logística de soporte importante. Sí, sobre todo por el tema medioambiental. No es enchufar una comunidad, enchufar un licuador. No, 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 yo te diría que eso es lo más sencillo. Más allá de algunos temas graciosos, como si vos estás en un edificio, tenés tu cochera, bueno, si lo enchufás ahí, bueno, si el tema de ese costo, claro, lo gasto común. Pero si estás y vivís en tu casa, bueno, ahí es más sencillo. El vecino ecologista que tiene ahora un auto lo enchufa y le pagamos todo. Le pagan todo. La electricidad, hay que corregirlo. Hay detalles que hay que ajustar. Al gerente general de General Motors para Uruguay y Paraguay, Pablo Ramos, muchas gracias. No, no, un placer estar acá. Amigos, cambiamos de tema, vamos a introducirnos en los asuntos de la exportación. Hoy es el Día del Exportador Martín Llanó. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo te va? Tú no tan bien. ¿Estás recuperado después del fin de semana? Sin ningún problema. Sin problema. Fue de atrás la victoria de Nacional, pero no fue con 10. Con 10 quedaron al final. Bueno, claves económicas no son claves deportivas. Día del Exportador. Día del Exportador. Así estuvimos en la celebración de la agrupación, de la gremial que reúne a todos los entornos. Exportadores del Uruguay, que se celebró con autoridades nacionales. Y fuimos en una entrevista con la secretaria ejecutiva de la asociación, Teresa Eisenberg, donde nos habló de cómo encuentra a la asociación este día, con esta coyuntura de turbulencia mundial, pero en permanente crecimiento de las exportaciones. Preguntamos por qué se sigue creciendo, si los mercados están con esa turbulencia, con esa histeria. Con esas dudas. Claro, de posibles impactos negativos en todas las dudas que hay en el norte, sobre todo en la zona de euro. Bueno, un poco ahí están las respuestas de Teresa Eisenberg, la secretaria ejecutiva de la asociación de exportadores. Vamos a escucharla. Esa diversificación hoy nos hace menos vulnerables. De todas formas, estamos atentos al impacto que pueda tener en la zona, como Argentina y con Brasil, la crisis del norte, que como estamos tan relacionados dentro del Mercosur, son nuestros vecinos de barrio y cuando ellos estornudan, a nosotros nos enfermamos más grave. Entonces, estamos atentos a todo ese tipo de problemas que hoy nos plantea Argentina, por su blindaje, para que no le afecte tanto la crisis del norte, y a Brasil por la misma causa. Tenemos una buena llegada a los mercados, productos de calidad, tecnología inteligente en los productos, trazabilidad, la carne es la estrella, el producto estrella, le sigue la soja, la madera, y todo se viene industrializando, a pesar de que son las materias primas que van al exterior y nos compra el mundo así, igual se está industrializando. Hay madera, hay muebles, hay plásticos y derivados. Entonces, hoy el exportador ha hecho un trabajo muy importante y esa es una fortaleza. Hoy, Uruguay está en la zona de proveedores al mundo de alimentos, es otra fortaleza y productos de calidad. En donde vemos las debilidades es en el aumento de los costos internos que hoy preocupan. El costo interno que se eleva, ya sea en salarios, energía, impacta más en aquellas que generan más mano de obra que en las más dinámicas grandes que no tienen tanta mano de obra. Entonces, eso es un tema a resolver con nuestras autoridades a estudio de las universidades y es un insumo para trabajar junto con el gobierno en ese sentido. El tipo de cambio afecta en la medida que los costos internos aumentan y genera problemas de rentabilidad y de reinversión. Entonces, los más afectados son los que tienen mayor mano de obra, que emplean más mano de obra y los menos afectados son los que no tienen tanta mano de obra. Entonces, lo que nosotros queremos es que nuestra gente trabaje más. Entonces, tenemos que ver cómo se generan medidas para ayudar a todas aquellas empresas que emplean más mano de obra en nuestro país. Bien, varios temas planteó Teresa Eisenberg. Comenzaba hablando de la diversificación de exportaciones tanto en rubros como en mercados que, bueno, se está mostrando como una fortaleza del Uruguay. Las exportaciones en dólares vienen subiendo 20% en el promedio del año. En octubre fueron un poco más flojas, 12% fue el aumento, pero en la primera quincena de noviembre hubo una recuperación marcando nuevamente un 20% aproximadamente respecto al mismo periodo del año pasado. Bueno, se verá cómo termina el año, ¿verdad? Evidentemente va a terminar bien en un nuevo récord seguramente. Claro. Para subrayar simplemente y antes de irnos a la pausa, hay unos puntos que decía Teresa Eisenberg, la secretaria ejecutiva de la Asociación de Exportadores. En cuanto a los reclamos y las cosas a mejorar, el tema de los costos internos decía y el tipo de cambio, pero también las cosas positivas, la diversificación de los mercados que tiene Uruguay, sobre todo la fuerte apuesta a mercados que están sólidos, como el de China, que pasó del último mes de ser el cuarto destino a ser el segundo atrás de Brasil. Y esa es una cosa que ella subrollaba, sobre todo fuera del micrófono, como una cosa positiva de la fortaleza de las exportaciones uruguayas. Efectivamente, lo de China no es teoría, ya es un hecho muy práctico en el impacto en la economía uruguaya. Y lo que decía finalmente, y tú lo resaltabas Martín, la preocupación por los costos, ¿verdad? Hoy por hoy Uruguay está enfrentado a un desafío, porque por un lado la inflación no quiere bajar, hay digamos un desafío allí, está ya cercana al 8%, y al mismo tiempo la economía, seguramente algunas, sobre todo algunos sectores de exportación, como ella lo marcaba, están de alguna manera necesitando, entre comillas, un tipo de cambio más alto para poder competir. Y esos son objetivos que de alguna manera se pueden empezar a contraponer. Bueno, si yo necesito bajar la inflación, no me va a ser tan fácil elevar el tipo de cambio para facilitar las cosas del sector exportador en un año 2012, que seguramente va a ser más desafiante. Veremos qué sucede, veremos cómo siguen los números, lo vamos a estar analizando aquí en el programa, Martín. Muy bien. Muchas gracias. Y después de la pausa, Relaciones Laborales. Está con nosotros el doctor Nelson Larrañaga, de Ferrer Abogados. Ya seguimos.